El titular del SAT precisa que la condonación de deudas por impuesto no se hace a nivel de gobierno local, sino a través de una norma que en este caso es el Estado peruano mediante una ley específica. Algunos candidatos locales están manifestando el tema de condonación de deudas en el caso de ellos fueran en su momento autoridad. El funcionario Edil espera no tener que escuchar mañana o pasado cuando un ciudadano o vecino común y corriente tenga un problema que le van a embargar su casa o este se encuentre ya reportado a Infocor. Quisiera saber si alguien le va a ayudar al respecto, porque los impuestos son de carácter obligatorio por parte del ciudadano y está creado bajo una ley que da el gobierno. Sería bueno precisar de que la condonación de impuestos no se hace a nivel de gobierno local, sino a través de una norma que sería en este caso el Estado peruano, una ley específica. Básicamente es falso eso, no se puede dar una condonación de impuestos por parte de un gobierno local. No es factible. Y por ello quiero yo prevenir, más bien alertar a los ciudadanos para que continúen cumpliendo con sus obligaciones tributarias, considerando que nosotros estamos ejerciendo ya medidas coercitivas a través del área de ejecución coactiva. Yo quisiera escuchar mañana pasado cuando un ciudadano o un vecino común y corriente tenga un problema que le van a embargar su casa o esté ya reportado a Infocor, a ver si alguien le va a ayudar al respecto, porque los impuestos son de carácter obligatorio. Recordó también que el SAT tiene algunas facilidades. Lo peor que puede hacer un contribuyente es no acercarse a buscar una salida a su situación deudora. Nosotros estamos ya proponiendo un sistema de beneficios tributarios y no tributarios para aquellas personas que por alguna razón no han podido ponerse al día en lo que va del año o en los años más próximos. Respecto al Distrito 26 de Octubre, Rodríguez señala que el SAT seguirá cobrando las deudas que se generen hasta diciembre de este año, porque son obligaciones contraídas con la municipalidad provincial. Finalmente, el gerente del SAT anunció un programa de beneficios tributarios para aquellos contribuyentes morosos con ocasión de las fiestas patrias. Sí se requiere efectivamente de brindar facilidades a través de programas que ya próximamente van a salir por un motivo de fiestas patrias, únicamente por el tema de fiestas patrias, y que queremos adelantar inclusive a este mes.